Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio Velázquez, soy director del área de software de IBM de México y estoy aquí para platicarles cómo software se transforma en esta nueva modalidad de hacer negocios atendiendo las demandas, las nuevas capabilities o tendencias de la nube, lo que conocemos como Cloud Computing, el tema de Big Data y Analíticos, el tema de Mobile y el tema de Social, término que acuñamos o conocemos por siglas en inglés como CAMS. Entonces, bueno, de lo que les quiero platicar es cómo hemos venido gestando dentro de IBM este cambio importante. Una de las cosas que ha ocurrido y ustedes serán testigo de esto es que a lo largo del tiempo hemos dejado de invertir en tecnologías tipo commodities, como puede ser una impresora, como puede ser la PC, como puede ser un punto de venta o alguna familia, cierta familia de nivel bajo de servidores Intel y hemos decidido apostar y digamos todo este asset, todo este activo de la empresa enfocarlo a soluciones de industria, enfocarlo a estos cuatro conceptos de los que ya hablé para poder ayudar a las empresas a salir al negocio. Entonces, la verdad es que la transformación está haciendo pasos muy rápidos, agigantados, porque vemos una demanda tremenda en el mercado sobre estas nuevas tecnologías y en cada una de ellas, software participa de manera activa con soluciones que van desde el tipo on-premise, es decir, la licencia tradicional que vendemos y entregamos para ayudar al cliente a desarrollar el modelo de negocio o mover las soluciones a la nube en un concepto software as a service. Y tenemos soluciones en todas las categorías, soluciones inclusive pensadas a directores de finanzas, directores de marketing, directores de recursos humanos, directores de operaciones y también seguimos, por supuesto, haciendo lo que hacemos muy bien desde hace muchos años, en la cual somos una empresa líder, que es software de infraestructura, es decir, bases de datos, servidores de aplicación, software de gestión de infraestructura, etc. Entonces, es una transformación impresionante y estamos incursionando desde hace tiempo con una estrategia muy fuerte de IBM Mobile First, es la estrategia pensada para llegar a atender las demandas de movilidad de nuestros clientes, no solo en el desarrollo de aplicaciones, que es muy importante, pero no son aplicaciones tradicionales, no son aplicaciones lúdicas, sino son aplicaciones de negocio. Entonces, el gran reto no solamente es proveer de una plataforma que sea flexible, fácil de integrar, sino que también acelere el desarrollo y lo más importante, que integre el backend de las organizaciones, las aplicaciones, para que la integridad transaccional se realice. Y bueno, después de ahí tenemos muchas áreas en la parte de social, conectamos comunidades, escuchamos lo que se dice en las redes sociales de los productos, ayudamos a las empresas a poder identificar conceptos o trending topics importantes que pueden atrapar la atención de los clientes y que pueda ayudar a las empresas a tomar decisiones. En la parte de analítica tenemos todo un mundo de solución, ¿no? Tenemos desde los modelos tradicionales de bases de datos, integridad de información, pasando por los data warehouse, llegando al business intelligence, a la parte predictiva y luego de ahí incursionando, por supuesto, desde hace mucho tiempo, en todo lo que es el big data. Toda la información que se genera a través de las redes sociales, a través de las cosas del Internet of Things y cómo captamos toda esa información dentro y fuera de la empresa para encapsularla y para poder en tiempo real tomar decisiones que hagan diferenciar a las empresas. Si las empresas no hacen esto, simplemente no van a subsistir. Se requiere una infraestructura y un enfoque mucho más pensado al cliente, que sea fácilmente adaptable y que pueda entregar soluciones. Y en el mundo cloud, bueno, pues tenemos muchas inversiones, empezando por el tema de SoftLayer, que es una empresa con más de 20 data centers en el mundo, con más de 20 mil clientes, empresa líder y que ahora estamos haciendo una inversión a nivel mundial de más de 1.200 millones de dólares y en México vamos a tener a finales de año un data center para poder ofrecer en la nube servicios de infraestructura, plataforma como servicio y software as a service. De tal manera que todo lo que digo no es nada más un speech mercadológico, son soluciones, es una realidad, el portafolio existe, las inversiones están puestas y, por supuesto, el talento consultivo, el brazo profesional para poder acelerar la implementación de los proyectos. Gracias. 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 Gracias.